El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, confirmó este jueves que fueron localizados los cuerpos de 16 de los 57 desaparecidos que hay en la localidad. Lo anterior surgió después de que el alto comisionado de la ONU en México reveló que de febrero al 16 de mayo de 2018 han desaparecido 23 personas en Nuevo Laredo, al parecer por actos de seguridad federal. Ramos aclaró que los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas con rastros de violencia y un disparo en la cabeza y que sigue la búsqueda del resto, aunque con cautela. Debido a que familiares de las víctimas han sido amenazados tras exigir el apoyo de autoridades en estos casos. Tenemos un registro de 57 desaparecidos, denunciamos a la Comisión de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la impunidad, la falta de búsqueda y la apatía de la autoridad para ayudar. Según Ramos, desde hace un mes han acompañado a familiares a buscar en brechas en los límites de Coahuila y Nuevo León con Tamaulipas. Hemos pedido a la PGR que profundice en las investigaciones y que si es la Marina la responsable de estas violaciones graves a los derechos humanos, pues que se castigue, agregó. Dijo que esperan la reunión con autoridades, luego de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeyd al-Hussein, llamó a autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes. Este jueves se informó que la Procuraduría General de la República concentrará las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias por desaparición forzada en Nuevo Laredo. En un comunicado de la PGR y las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores se anunció que se invitó al Alto Comisionado a una reunión de trabajo para que comparta información. Indicaron que el compromiso del gobierno es lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables. En tanto, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, informó que la Segov ordenó que el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, se trasladara a Nuevo Laredo para hablar con familiares de los desaparecidos. ¡Suscríbete al canal!